En el año 2011, 2012, Calderón se entera que estoy exonerado. Cuando asesinan a mi hijo, yo voy a un programa de radio y reparto en México, como volantes, las exoneraciones que una fue a darle a él, al candidato Andrés Manuel, y él la presenta, alguien se la llevó como algo novedoso, pero ya se anduve repartiendo. No recuerdo, Lalo, que andaba yo repartiendo mis exoneraciones para que conocieran que estaba exonerado. Y Calderón se entera, porque él dedicaba pocas horas de tiempo a trabajar, se entera por un programa de radio que estoy exonerado. A mí no me hizo ningún favor ni Calderón ni Peña Nieto. Habría que preguntar de que vive Peña Nieto en España y de que vive Calderón. Yo me la paso trabajando y produciendo, haciendo mi esfuerzo como microempresario, que él la llevo. Pero ante esta pregunta veo que el país va caminando bien, veo que hay un avance importante en los esfuerzos que se hacen para combatir los problemas sociales, y algo que quiero aclarar. Queremos que la inseguridad se termine mágicamente. Hubo un señor, Felipe Calderón y Nojosa, que cuando se robó la presidencia de la República, inventó una guerra. Por favor, abran los ojos, dense cuenta. Inventa una guerra. Le declara la guerra al crimen organizado, sin haber tenido la estrategia para poderlos combatir. Y queremos que la guerra se acabe ahorita. No, el problema es quién fue el que inició esta guerra. Fue Calderón. Como bien dijo el presidente, que los que me apalearon, que fueron los del PAN, que el Peña, Peñita, Enrique Peña, se puso de acuerdo con Calderón para mi salida del PRI, el ingrato traidor. El otro, viendo que me odiaba, porque yo no quise venderme, como se vendieron los demás, se les dieron millones. Que revise el presidente, él tiene acceso, como en el 2006 a finales, a todos los estados les dieron más dinero, menos a dos, Colima y Coahuila. Y los dos muertos, unos a balazos y el otro muerto políticamente que soy yo. Entonces yo estoy apartado de la política, tengo simpatías, por supuesto. A ver, él ha dicho que no quiere reelegirse. Él ha dicho que se le respeta. Aunque tenemos que revisar algo. Mire, yo soy un humilde profesor. Licenciado en educación, con tres diplomados, cuatro maestrías, de un doctorado, con suma cum laude, o sea, con reconocimiento. Pero hablo como profesor, que es mi origen y mi gran orgullo. ¿Sí? Si volteamos hacia el norte, hay reelección. Si volteamos hacia el sur, hay reelección. Al oriente y al poniente, hay reelección. Aquí no hay sufraje efectivo, no reelección. El presidente Andrés Manuel ha dicho que él no va a reelegirse. Es una decisión que él toma de no buscar una modificación a la ley. Entonces no va a haber elección. Lo que digo es que no podemos echarle la culpa del problema de seguridad cuando el tema lo arrancó Calderón. O sea, él trae otro método para resolverlo. Pero no, no, no lo encerramos en abrazos y no balazos. No. Veamos, vale la explicación amplia que hace el presidente. Resolver de fondo el problema. Sí, abatiendo la marginación social, la pobreza, la falta de acceso a la educación, impulsando el desarrollo económico. Es lo que está buscando el presidente. Que es más tardado, sí. Que es más efectivo, también. Quedargo va a ganar Julio Menchaca. Ok. Que no se hagan bolas. Va a ganar Julio Menchaca 2 a 1. Un hombre honesto. Un hombre, a ver, sabes, pero estoy diciendo las virtudes que tiene. Un hombre honesto, un hombre responsable, un hombre preparado, un hombre muy bien capacitado, que seguramente hará un extraordinario trabajo Julio Menchaca como gobernador de Hidalgo.